Un fragmento del Códice Tlaquiltenango de Morelos, México, que data de mediados del siglo XVI y descubierto a inicios del siglo XX, fue subastado por la Casa Española Alabarte en 100.000 euros. Es un manuscrito de forma irregular realizado en papel de origen no europeo, a mate o similar y tinta negra, salvo en la parte superior donde se observan algunos restos de color. El pasado 3 de abril, la Casa de Subastas presentó estas piezas y la experta en libros y manuscritos antiguos, Olga Román, dijo que se trata de un fragmento que estaba pegado en las paredes del convento de Santo Domingo de Guzmán de Tlaquiltenango. El fragmento, de 35 por 20 centímetros, presenta rasgaduras, pero permite estar ubicado entre las piezas de un códice que complementa con 132 fragmentos que tiene el Museo de Historia Natural de Nueva York y otros seis de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.